Hola gente, ¿qué tal? Pues nada, estamos aquí en el siguiente vídeo de Combat Mission. Por error le he dado ahora a calcular el turno y me he puesto a grabar enseguida. Con las prisas me he olvidado que estaba grabando, que no estaba grabando. Bueno, nada, estamos continuando justo donde lo dejamos. Lo único que he hecho es acabar de mover a los alemanes. Que nos habían llegado como refuerzo en el turno anterior y poco más, ¿eh? ¡Gracias! Vale, ahí ha habido un morterazo. Vale, lo que os decía, ¿eh? Recordad que en el turno anterior me llegaron los alemanes. Lo único que he hecho es moverlos. Los he movido todos para allí. Los estoy moviendo hacia esta dirección. Los tanques también. Y bueno, aquí hemos visto que he perdido... Uf, estoy perdiendo ya muchos hombres. Aquí he perdido dos italianos. Es normal, ¿eh? Están recibiendo fuego graneado desde aquí. ¡Gracias! Los morteros están empezando a caer aquí ya. ¡Ah! 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 Ahí tengo también. Esto se está explorando. Vale, ahí ha aparecido justo. Vale, es un Sherman. ¿Quién lo ha visto? Vale. Esta es la unidad que tengo aquí. La he visto. Perfecto. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, quizás. Bueno, estas unidades hay que tenerlas mucho cuidado, los grilles, porque no son... muy fiables en cuanto a blindaje, es decir, son unidades de artillería móvil, pero evidentemente no tienen un blindaje nada espectacular. Vale. Tengo aquí esta unidad italiana. Vamos a correr rápidamente con los alemanes. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr. ¡Suscríbete! Tendré que tener cuidado con los Sherman ¡Suscríbete! Vale, ahí están los monteros ¡Suscríbete! 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 Vale, todavía sigue operativa el AMG Bueno, el intercambio de fuego es brutal Vamos a ver qué tal aquí los alemanes Espectacular, ¿eh? Parece que tengas ahí... El fuego de apoyo es lo importante que es en este juego Vale, ahí está... Ahí está el... Tanque alemán Ahora veremos el tanque del Sherman Vale... Ahí están los monteros... Muy importante... Llegar a ese bosque... Vale... Quiero saber si este Sherman es el mismo de aquí... No creo, ¿no? Debe ser otro Sherman... O sea, un Sherman aquí... No puede venir tan rápido ahí... No sé... No, no, es otro Sherman... Este aquí lo ve... Vale... Vale... Vale. Vamos a seguir haciendo fuego aquí. Vamos a cambiar un poco objetivos también. Un aquí. Ahí está haciendo fuego. Bueno, aquí los vehículos ligeros me van a venir muy bien. Por lo menos los utilizo para algo más. Ahora bien, tengo que recordar... Vale. Si hago esto... Vale. 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 Vamos a seguir esperando. Y aquí este bombardeo, pues bueno, habrá que esperar, porque no sé muy bien. Vamos a meter el HQ en el bosque. Y a este lo metemos ahí. Estos que sigan buscando. La búsqueda. Aquí el problema es que si me asomo me van a ver. Aquí quizás... Vamos a probar. Vamos a probar. Sí. Y aquí... Vamos a probar. vamos a ver qué tal importante acabar con las MGs sobre todo ahora y si puedo pillar a los morteros también estaría muy bien el problema es que de momento los morteros no sé dónde están ahí está hay una MG también y 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 vale estos han girado porque ha visto el tanque se ha girado porque ha visto vale aquí les estoy dando caña pero quiero repasar porque diría que aquí 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 por aquí había una MG a ver si la veo o y la y y y y Gracias por ver el video. Voy a cambiar el objetivo. Ahí había un AMG también. Y no llegas aquí. Y no llegas aquí. Y si os ocurra, levantaros. Vale, aquí me tengo que espabilar, porque aquí no he visionado bien el turno y se ve que hay infantería. A los americanos aquí hemos marreado a saco. Gracias. Gracias. Voy a avanzar posiciones. Y estos se van a quedar ahí. Bueno, estos siguen andando. No hay prisa. Italianos se están encargando. Es que estos alemanes... Si no fuera por los italianos... Para que luego se quejen. Venga. 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 Y no va a haber. Vale, aquí es donde los italianos pueden hacer daño Bueno, daño es un decir Pueden hacer daño en el sentido de que Aquí por ejemplo me puedo asomar Y bueno, al menos al ser Al tener rifles Pues pueden hacer daño a Les voy a poner un arco de cobertura Para que no disparen sin que les diga Y revelen sus posiciones Y esto es igual Tenía que haber hecho antes Por ahí veo que se ha acercado a alguien A ver si va a subir por la carretera Bueno, ahí he hecho bien en no avanzar estos alemanes Y ya está Vamos allá. Bueno, esto ha sido una buena jugada. Ahí está. Vale, han pasado muchas cosas. Primero, la artillería liada aquí sigue dándole fuerte. Ya me va bien que vayan gastando munición ahí, pero con mala puntería a mis topas. Están fresquitas, fresquitas ahí, vale. Esto no han detectado nada. Vale, lo que ha pasado es que, claro, ahora tengo un problema porque... El jugador alemán, ahí hay jugador alemán, el jugador en la guía ha lanzado este Sherman aquí y se ha cargado al Renault. Ahí lo veis. No, no, ha sido... Ha sido este. Ha sido este, ha sido este. Vale, o sea que hay un Sherman aquí... Bueno, ahora están atrincherados los americanos. Vale, y entonces... Mi pregunta es, ¿no lo ves? Sí, si no lo ven ahora es porque no quieren, vamos, porque... ¿no? Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, voy a perder unas cuantas, creo yo. Sería mucha suerte que no perdiera... Que solo perdiera la que acabo de perder y nada más. Supongo que perder alguna más. Vale. Esta unidad ha recibido fuego de aquí y está tocada. Gracias. Gracias. Vale. Vamos a ver si los Panzer IV responden como tienen que responder. En teoría este Panzer IV. Vale. Vale. Gracias. 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 Los Panzer IV me han salado el culo. Aquí ha habido un poco de jaleo. Vale. Tenemos un Sherman por aquí. Bueno, estos Panzer IV están colocados de una forma de hull down. Vamos a ver el turno una vez. Pero sí, sí, sí. Ha sido cuando eres el arco. Sí, sí. Ha sido cuando eres el arco. Vale. 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 ¿ es que los morteros italianos llevan 3 o 4 turnos disparando y todavía tienen munición vale, muy bien, muy bien, muy bien ha ido mucho mejor esto de lo que yo esperaba solo he perdido una tanqueta y aquí como ha ido no, no, aquí no hay nada vale, aquí ha ido todo bien lo único que lo que veo es que este Sherman aquí me va a tapar o sea, está tapando la posibilidad de que avance ahora me están cubriendo este bosque, claro este flanco ahora lo tengo un poco complicado vale no, 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 no ay, tiene narices vale, pues ahora volveremos a tirarlos para adelante la verdad es que perder un Renault 35 a cambio de destruir un Sherman pues está muy bien el intercambio es muy bueno voy a parar de disparar voy a parar de disparar voy a parar de disparar entonces vamos a ver entonces vamos a ver el Sherman este dónde está el Sherman está ahí si me asomo aquí ok ok voy a parar de disparar aquí aliada si se calma un poco y avanzaré el pelotón ese alemán hacia el centro del mapa a ver si con los fusileros italianos vale, aquí tengo una baja vale, aquí tengo una baja iba a decir a ver si tal pero mira, primera baja pero aquí arriba pueden hacer daño eso es un montón de copas hay un montón de aliados vale, parece que han detectado a esta HQ italiano y el Sherman se los ha cargado el Sherman ha disparado aquí y se ha cargado ese HQ que estaba italiano bueno bueno vamos a ver el Sherman se los 심ó así y es vamos a ver aquí aquí y y el Sherman ha y vamos a ver Gracias por ver el video. En teoría ahora la artillería va a empezar a caer ahí. Aquí no tengo Panzerfaust, Panzer Rex. No tengo... Tengo gran anti-tanque, pero no tengo ningún Panzer. Vale, os explico. Ahora, aquí en esta zona, en este terreno peligroso, no puedo moverlo con blindados. No puedo moverme con blindados. Entonces, lo que voy a hacer... ¿Es esto? A este lo voy a seguir. Vamos a jugar un poco al gato y al ratón con ese Sherman. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!